Música y pesa un total de 1136 gramos muy bien, este crisol improvisado para fundir bronce nos costó 60 pesos mexicanos hacerlo o 3 dólares ocuparíamos una varilla gruesa de soporte y la estructura del crisol es bastante simple es un tubo PTR soldado con una placa de base y una muy buena soldadura para evitar fugas y para que se sostenga con varilla cuadrada soldada igual muy bien y a un tope para que no se vaya a caer y básicamente va a quedar flotando en el horno de esta manera televisión humorística director Enrique Sebullano es que acá tengo un chingo de acá o ya como que acá, ¿sabes? está cayendo la puerta esto no es una casa, esto no es nada esto es como que se le caiga la primera vez que hago esto yo, me siento nervioso no, casi la cago no, casi la cago link del bloguer en la descripción ¿Cables? ¿Qué dato que es? ¡Potente! No está, ¿verdad? Pero se soluciona Así Dos Así Esto no está quemado Y tapemos A comer ¿Qué lleva este palo? Buena, esto ya está derretiendo O sea ¡Gracias! No es ¡Papá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cobrillo! ¡Son extra coordinarios! ¡¿Qué pasa? ¡Estás empayado, güey! ¡Cubeta de agua porque qué? Porque ya no la sabemos ¡Agua, agua, agua! Hemos fundido bronce en 30 minutos ¿Se la puedes quitar así? ¿Estás viendo las lucecitas de navidad aquí adentro? Están... ¡Tiririrí! ¡Tiririrí! No puedo ver si es escoria o no Entonces hay que vaciar así Hay que vaciar así No, si tiene escoria ahí ¿Eres esto? Yo solo sé que está saliendo polvo amarillo Mira, eso es escoria Ah, sí, ya vi Ya se la quito Tú ves, es cuando llena ¿Hasta líquido? Sí, no ¡Uff! ¿Mucha? Sí, mucha ¿Ves esas nubes? ¡Uy, esa madre! ¡Te estoy diciendo que se ve bien perra! A ver, a ver, quita la mano ¿Ves eso? ¿Ves eso? Mira, aquí está la escoria, es esto de aquí Ya, que está bien caliente ¡Ah, me estoy quemando! Espérame Aquí está el fierro Quito el fierro Quito el fierro Y te toca Así, así, no Recuerda que te va a friar Como quieras ¿De qué lado? ¿De qué lado que va chueco? Pues así, wey, ¿cómo va? No Así Sí, sí, sí Wey, vas chueco, vas chueco Así ¿Estás bien perro? No Te estoy diciendo que vas chueco Está bien Levanta, levanta Mi pedo Es que esta madre no gira, wey Y ya lo demás es escoria Sí, pero es que iba, te dije que iba a streco Sí, es que ya no se sabe No, no, no Yo ahora tengo que sacarle rápido la escoria Ahí está Ahí está o se ve o no Sí, sí Está bien Estas pinzas Estas pinzas ¡Bing! ¡Bing! Si no pesa un kilo me va a dar algo Y lo que Fernando No vació bien Me va a echar una culpa Era Un kilo que Un kilo ciento y algo Pero salieron cachos de cerámica Como ochenta gramos de escoria Tenemos un kilo con setenta y cuatro Muy bien Tanto que me estoy Un kilo con setenta y cuatro Un kilo con setenta y cuatro No, estoy enmerenado No, te lo juro Pulimento para todo Mira nomás Ahorita lo único que le estoy haciendo es limpiarlo Ya lo estoy puliendo No me pagan lo suficiente Cartulina man y super baja No No No